¡Bienvenidos todos! Estamos esperando el comienzo del espectáculo Algo que va a ocurrir muy pronto En cuanto se den por concluidas todas las formalidades En los comentarios les habla Carlos Martínez Y como analista técnico deportivo Nos acompaña Julio Maldonado ¡Maldini! Gracias por tus palabras Carlos ¡Gracias a todo el mundo! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡El partido está en juego! Venga, una pregunta rápida ¿Quién será la figura clave? Bueno, la otra bestia belga, y lo digo en el mejor sentido Es Axel Litscher Es una bestia táctica, porque es un centrocampista Que siempre está bien colocado Se le encontró en su posición, porque él jugaba más arriba antes Pero se le encontró en su posición más como medio centro Y la verdad, controla no solo la pelota Sino el partido desde esa posición Pero asquizado de la boca Comienza con decisión Buen corte Ha conseguido pararlo en seco Y concede tiro libre Y chuta Esa ha sido la primera ocasión del partido Ha visto el loco para tirar Y no se lo ha pensado dos veces Solo le ha faltado un poquito más de puntería Bueno, los primeros compases del partido son muy prometedores A partir de aquí pueden empezar a construir su juego ya Manolas Manolas Se lanza expeditivo Consigue salir El balón pueda Balón templado Va a marcar No puede fallar Eso está muy lejos Me gusta su estilo Me gusta su estilo Da la impresión de que tienen una única cosa en mente desde que empezó el partido Que es marcar Lo buscan No puede fallar Así es que se le da una loca en la zona No puede fallar No puede fallar Eso va a marcar Lo buscan No puede fallar Lo buscan hace con la pelota. Pase a la banda izquierda. Avanza. Busca jugar con la línea de ataque. Vitorio está bien acertado, al contrario que las últimas semanas en esta fase del encuentro. ¡Oportunidad de gol! ¡Qué gran parada señores! ¡Vaya que viene reaccionado! Una parada de muchísimo mérito. Estamos en el Ecuador de la primera mitad y el marcador sigue inamovible. ¡Rüdiger! ¡Pinzel! ¡Qué buen control! ¡El árbitro pita! ¡Supongo que falta! ¡El peligro estaba rotando pero ahí estaba él para cortarlo! ¡Totti! ¡Supera la defensa por alto! ¡Trueba el disparo! Pelotazo en largo hacia adelante. Rüdiger, que vino, vio y venció La controla Totti Totti decide jugar por la izquierda Parece que sí, que hay contacto Estaba justo de frente la portería Hombre, se gustó bien la posición para rematar Pero la verdad es que no la hizo bien El policiado llama al jugador Y Tarcita Amarilla La desliza a través de la defensa Juan A ver quién aparece para recibirla Será saque de banda De Rossi Mete un centro rápido Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Tiene un disparo claro El balón acaba en las manos del guardameta Busca una fisura en la línea defensiva Buen balón al área Pase a la banda izquierda Esa entrada Me ha costado la falta La defensa se las está apañando Muy bien Intenta superar la defensa por bajo La centra Una entrada dura Pero no hubo falta Una entrada dura Limpia Prueba el pase al hueco Con toda la intención La desliza a través de la defensa Sale de la presión Grandísimo control El balafuera El balafuera Parece que sí Que hay contacto El portero se hace con ella Manolas Totti Busca una fisura en la línea defensiva Termina el primer tiempo Y los jugadores se van hacia los vestuarios Hay que ordenar tácticas e ideas Ningún equipo ha encajado un gol Así que nos vamos 0-0 al descanso Se da paso a los siguientes 45 minutos Un partido muy reñido hasta ahora Conseguirá moverse el marcador La cuelga rápido Intenta colar ese balón Conti quiere demostrar que aparte de marcar goles Las estrellas deben trabajar para el equipo Los equipos suelen defender cada vez más arriba Así que es bastante habitual ver ese tipo de jugadas Ahí va el centro Buen centro Pero no tan buena definición Víctor Ha mostrado bastantes carencias en la banda En el apago central tampoco han estado nada bien Se ha librado de una buena me parece Y el linier le pinta fuera de juego Con todas las de la ley No están presionando al rival tanto como esperaba Qué curioso ¿Y eso? La tentación cuando estás marcando al hombre Es abalanzarte sobre el balón Pero los jugadores se están manteniendo a cierta distancia Buscando más el corte que la entrada Se han vuelto predecibles Es falta Y el árbitro concede un tiro libre Abre el fuego a la banda Se las ha apañado para conseguir espacios Consigue salir Pelarapi Ahí va el disparo Ha fallado pero por muy poco Una jugada ambiciosa Sí y es importante eso Pero también muy arreglada Porque para marcar desde ahí Balón largo del portero Balón raso el hueco Balón dirigido a la banda Y encuentra destinatario Perotti Esas bandas están viendo mucho trasiego Sí, es justo lo que estaba pensando Yo creo que están tratando de desatascar el medio campo Para abrir espacios que propicien algún centro O algún desmarque Kirikes Tiene un buen juego de piernas Pero esta vez No le ha servido de mucho Dotti Perotti con la intención de adentrarse más en territorio enemigo ¡Qué gran ocasión! ¡Qué gran equipo! Es exactamente la definición de un pase medidor Sincronización perfecta Jugada de una gran calidad El ataque se desarrolla por la izquierda ¿Qué pasará? Busca la forma de pasar Perotti Ha tenido muchos problemas para imponerse en el partido Sí, la defensa rival ha estado muy rápida Y le ha cerrado todos los espacios Está clarísimo que saben que es el hombre más peligroso Intentan cortar todas sus acciones ¡Se alza para rematar! ¡No era mala idea! Pero golpeo no ha sido nada bueno La pone desde lejos Va a tener que hacerlo solo Nuevo centro Vitorio Se va con todo a falta de pocos minutos Más lo que añada el colegiado La retrasa al portero Pase a la banda izquierda Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás La desquiza a través de la defensa El colegiado pita la falta Al final la falta de concentración y de comunicación Ha provocado que hayan tenido que recurrir a esa falta No pueden dar tantas facilidades al rival Si no, es que vamos a seguir viendo acciones como esta Puede probar el lanzamiento directo Pueden adelantarse en el marcador Va por el gol Buena oportunidad Pero no entró Se ha ido por muy poquito Muy cerquita del palo Pero en cualquier caso me parece a mí Que tiene que estar satisfecho Realiza una incursión por la izquierda Sale de la presión Seca A la mala definición La juega de corto Nainggolan Que bien la ha peleado Se ha quedado con la pelota Ha bajado muy bien a defender Bueno, este jugador tiene dos cosas buenas Primera, capacidad de sacrificio Y además voluntad para ayudar al equipo a defender Suelen pasarse por alto este tipo de cualidades Pero son importantísimas El portero la manda lejos Ese balón no va a llegar a su destino Pelotazo en largo Los atacantes tenían varias opciones Pero él se ha ocupado De andarlas todas Estamos en el tiempo extra Y sigue el empate a cero Y sigue, sigue corriendo hacia la puerta Seca Placa set Han sacado esta falta Que puede ser la última ocasión del partido Está claro que es un jugador Se ve superado en circunstancias como esta No le queda otra que realizar falta dentro de la Parece que tiene molestias Tiempo para esta falta Es una buena ocasión para tomar ventaja Y allá va Le pega Balón templado La defensa consigue despejar De esta manera concluye el partido de hoy Vitorio obtiene un valioso empate De hecho, lo más difícil Y ahora tendrán todas las esperanzas puestas